Vamos a hacer un unboxing de este paquete que me ha llegado de Pael Pro Shop, así que voy a abrirlo y vamos a ver qué hay dentro. Pues aquí tenemos la primera, la Barleon Máxima Summon Prisma Airflow del 2023, en este caso la versión W. Quería traeros ya alguna Barleon, así que nada, la probaremos, pero por lo que veo por aquí, tenemos también su versión S. Una versión un poquito más dura, así que incluso podríamos compararlas para ver qué tal la diferencia de la goma W a la goma S. Y también por aquí tenemos la Lethal Weapon, muy bonita en esta combinación de color negro y rojo. Se nota un poquito menos cabezona que la otra, así a la mano. Recordaros que estas palas las tenéis disponibles en la web de Pael Pro Shop, os dejo por aquí un código descuento por si queréis utilizarlo. Y nada, las probaré y pronto las veréis por el canal.